Música Conozco todas las jugadas He ganado todas las competiciones He jugado miles de partidos He batido a los mejores porteros Soy el mejor jugador del mundo ¿Y todavía crees que puedes ganarme? PC Football 2001 No me he metido aquí En Australia Mirad, la de azul Esto luego que será No me he metido nada 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 No me he metido nada 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 Puedo entender chicos que esto es aburre Lo puedo entender porque me aburre a mi Bueno me aburre Entre comillas 40 tacos Pero bueno estos son normal Ivanovich Vaya tela A lo mejor es un tío que es eterno Y no se retira nunca Vaya descubrimiento Pero tienen todos nombres No parecen nombres muy australianos Pero bueno Lo que os decía Que lo puedo entender Y no es que quiero decir que me aburre Sino porque hay que mirar un equipo Otro equipo Realmente me gusta Pero yo sufro por vosotros Porque digo Lo estáis pasando mal Y tampoco quiero editar Porque esto forma parte del juego Sabéis Pero vamos Que si vosotros queréis que lo olvide También lo podéis decir Y me lo pienso 37 años 36 No es muy común Ver a jugadores así Gabriel Méndez Spirit Bueno Stallions Salton Slater 31 27 Es que tiene nombres Este nombre parece más bien Griego que otra cosa La posibilidad de encontrar un jugador de 12 años Va a ser que no Va a ser que no Yo creo que ya he Que estoy un poco tonto Mira la cartera Ah no Sigo teniendo uno Sigo teniendo uno libre Es que no me No me decido Conservallan El Nefty Este equipo es mítico Mítico en el PCFB 7 Jugabas Llegaba En el PCFB 7 Cuando jugabas la Copa de Europa Este equipo Te lo sabrías encontrar En la fase de grupos Y Le metías De cada Unas goleadas Unas goleadas No me extraña Con este portero 22 De media No me extraña Pobrecillo No me gusta mal Este Este no me gusta mal 21 Bueno Pues Lateral derecho Y lateral izquierdo 24 años Déjame que mire un momento Pigo un grito Tú me gustas más O sea que eres una Full de Estambul 38 Todo Pero si me estoy dando cuenta Son todos iguales Básicamente son muy guays Pero luego después Este no Este no Vale 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 Yo digo Menudos estafadores Todos iguales Con 38 De media Especificaciones Técnicas Mira si Todos iguales Este no Bueno esto ya Armeria Armeria En armeria Puede ser que nos encontremos Alguna Soppercita Porque por aquí Había un jugador Que luego después Llegaba Una media Muy alta Bien no sé si es que juega aquí O no sé dónde juega A lo mejor hay que Creo que era este tío Por lo menos Petrollas Petros Me suena el nombre tío Me suena mucho A lo mejor no está en esta liga Puede ser que a lo mejor Estuviera en En otro grado 33 Pero es que mira macho 38 en todo En los estafadores Puede ser que a lo mejor No esté aquí A lo mejor está aquí Esto ya es otra historia Esto ya son Mucho mejores 21 con 70 Me gusta Dejadme que pegue un grito A ver Pues me quedo con el primer equipo Con el Dinamo de Tbilisi Y puede que Esto está bien Esto está bastante interesante He cogido bastantes extranjeros Que ocupan plaza de extranjero Luego después lo mismo No nos dejan ficharlos Pero bueno Como tendría que pasar Varias temporadas Hasta que sean fichables Pues No hay problema Bueno Hombre por fin O sea Por fin El segundo partido Que ganamos Volvemos a la brecha Jóvenes Y lo bueno de todo esto Es que con este partido Ya tenemos la mitad De la temporada realizada Porque este Este bloque de partidas Se va a quedar un poquito Más grueso Y a lo mejor No hay tantas Tantas jornadas Como suele ser habitual Ya puedes estudiar las ofertas Por los derechos de emisión De los partidos Ofertas que han presentado Todas las plataformas televisivas Buah chaval Estamos jugando sin fil Es que también Es que como no miro esto nunca Pues Estoy aquí en plan Es lo que hay Y no hay más Pero no me acuerdo De que hay jugadores Que de vez en cuando Cambiamos Vale Otra vez Hemos recuperado Pero se ha recuperado Porque hemos recuperado A Pistiota Que no es que sea Un derroche de virtudes Pero Se ha notado un poquito Se ha notado Bueno pues Vamos a mirar esto Jóvenes Portanova Cardascio Sanetti Y Russo Y estas dos ofertas Se queda como está No está mal No está mal No está mal Vale pues Cartera Portanova Cuatro años Pues mira Sabes que he tenido Portanova Paso de él Y el Sanetti Este también Sí Jóvenes Vivo el límite Y el Cardascio No Porque ya son 7 kilos El valor que tiene Tiene 21 años Solamente Ya es Ruta historia Galascio Palermo Palermo Serie C Material derecho Y cuatro años Y ruso Tampoco NB Dos series C De la izquierda Cuatro años Bueno jóvenes Pues ya está Uno Dos Tres Cuatro huecos Cuatro huecos Así que tenemos a este Podemos meterlo Y ya se le voy a vender ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que tener cuidado Porque si fichamos A muchos extranjeros Luego Los extranjeros Que nos interesan Realmente No los podremos fichar Hay que mirar muy bien Vale pues Occidental Es esta Sudamérica Norteamérica Podríamos echar un vistazo Podríamos echar un vistazo A ver si hay algún jugador Oese Van Gogh No sé qué es Baez Hay buenos jugadores Aquí Esto luego será Sería interesante Cuando pase el tiempo Un par de porteros Interesantes También Hombre Zamorano Chaval Iván Zamorano Iván Luis Zamorano Pero Era chileno Lo que pasa Que se ve que estaba Nacionalizado español Pero tú fíjate Bueno Bueno saberlo Bueno saberlo Que está por aquí América Guaje Zarate También Hay una familia entera Los Zarate Han dado muchos jugadores Jugadores muy buenos Por cierto Muy buenos Valderrama ¿Carlos Valderrama? ¿En serio? Carlos Valderrama Fíjate Seguía con vida Con 39 años Jugando en Tampa Bay Erickson con 23 Señor, señor Usted para acá Bueno pues ese Valderrama No te preocupes Que ese Se morirá Y cuando se muere Y resucite Estaremos ahí Para aprovecharnos De él He visto Conte Curioso San José Dallas ¿Hola? Cero en todo Tío O sea Es una full De Estambul El tío este Menudo estafador Este sí que es Un estafador En toda regla Pero total Pero total DC United New England Columbus A ver este Bueno cuando se muera Pues lo dicho Cuando se muere Se ha resucitado Por las bolas del dragón Como Krylin Nos aprovecharemos De Mission 35 Serna Hay jugadores muy chulos Muy interesantes Aquí con buena media Pero podemos Luego después Aunque podemos tener 6 Creo en la plantilla 6 extranjeros Solamente podemos tener 3 En el juego Pero bueno Esto es algo que ya sabemos todos Spencer 30 años No está mal Balboa Este pega puñetazos No Los Galaxy Hay jugadores chulos Hay Luis Hernández 32 años Haití Cien fuegos También me suena mucho De El Salvador Este también me suena Hablo escuchado alguna vez Cien fuegos Me suena mucho Aquí está Stoikov Aquí este Stoikov Tendrá Pues Mirá 34 años Este se Se fue aquí Fue de los pioneros De los primeros Que se fue A Estados Unidos A jugar al fútbol Este es Stoikov Bueno pues Genial Jóvenes Pues genial 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 porque Me está todo completo Bueno pues Lo dicho 17 jornadas Estamos segundos Pero estamos todos Metidos en un pañuelo Tú fíjate 25 puntos Entre el primero Y el noveno Y 7 Entre el décimo Y el primero Los 5 puntos Nada más Es que eso Ha sido muy muy mala En cualquier momento Nosotros hemos tenido Una pájara Es una realidad Estamos hablando de pájaras Vale Hay que cambiar A este tío En sitio Cuando he visto 2-1 Yo digo 2-1 O es 4-1 O es Empate a 3 Son resultados Muy Habituales En los peces de fútbol Pues mira Aunque sea en el último suspiro No me digas Con ese puntito Fíjate Qué curioso Estaba muy igualado esto Genial Pues mira Grossi No te lo zuelvo Aquila Sería C Dos años Y Pompeii De las Coli Sería C Delantero Cuatro añitos Bueno Pues claro Chicos Madre mía Pues tenía 52 Cuando ha empezado Los que estáis viendo Esta serie Cuando empecé Este bloque De partidas Bloque de partidas Del cual llevo Ya Llevo una Una hora y media De partida O sea Una hora y media En el bloque Completo Que luego después Esto lo divido En varias partidas Pero bueno Lo que es la grabación Llevo Hora y media Grabando Cuando yo empecé Tenía 52 Jugadores Ahora mismo Tengo ya 76 Ah pues bien Pensaba que T iba a haber más Pero bueno No está mal Hemos Metido en la cartera En la agenda Hemos metido ya Pues 20 24 52 Tenía Ahora tengo 76 Pero 24 Más Bueno Pues genial Y los que nos quedan Como dice aquel Y lo que nos queda Pues Si nos metemos Sudamérica Aquí Hay faena Hay faena Vamos a hacer una cosa Tengo nuevos informes Sobre los jugadores Que te interesan Vamos a jugar este partido Te la he tenido acá Te hay que ganar No puedes cambiar un jugador expulsado Evidentemente Ah pero este me tiene un nuevo Pfff Hemos pedido final ¿No te crees? Ok Abro por otro Ahí está Aquí estas derrotas Me queman Fíjate Tenemos un partido Tonto Pero tonto Tonto Tengo nuevos informes Sobre los jugadores Que te interesan Hombre Me voy a quedar Yo voy a despedir ya La grabación Pero me voy a quedar Aunque solamente sea Para ver eso A estos dos jugadores Coreano El Superman este Cuatro años A partir de 29 Tío Ahí no he sido muy listo Porque yo tenía que haber cogido A ver 29 también 26 29 30 Pues este es el nuevo Así un poco Bueno Sútil o no Es que este es renovado Y este ya Claro Yo lo he visto Y digo Ah pues este Está mal Está mal Pero no me voy a fijar La edad Cuando finalice su contrato Ya tendrá Excesiva edad Para nuestro equipo Pero este no Bueno este no Y sí 27 años Jun So King 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 Jun Dae Jun Dae Corea Podría venir perfectamente Con 30 años 31 31 años Y con 8 kilos Que vale Pues Me lo pueden comprar Perfectamente En cuanto se ponga Marcar goles He descubierto un jugador Que puede ser La sensación De los próximos años Este es el que quería yo Netrela Central izquierdo Central derecho Genial Bueno ya está Fichado Y este Lo vamos a dejar ahí Porque tampoco te dirás tú Que hay mucha diferencia Son 10 Diferencia Netrela Llega a 80 y pico Este puede ser Que se quede Un poco más abajo Pero tampoco mucho Podríamos aprovecharlo Simplemente lo podemos vender Me sabrá mal Pero bueno Vamos a fichar a los dos Y ya está Y lo vamos a dejar así Sin que busque a nadie Ni nada Se deja así Y ya está Y de momento Eso hay que dosificarlo mucho Lo de comprar jugadores Juveniles A lo mejor cada año Uno o dos Como mucho Depende como el equipo Este formado Y tal Porque así entonces Nos durará más tiempo Los juveniles Los juveniles Si ese juvenil Yo no le doy la oferta No le ofrezco nada Yo dejo que pase 3 o 4 años Sigue Teniendo 18 años Sigue siendo juvenil Eso hay que aprovecharlo Adidox Neke Bueno chicos Pues nada Otra vez ha vuelto a fallar Nada Son cosas del directo Que pasan Pero bueno Estaba yo fijándome En el detalle ¿No? Estaba comentando El detalle este Del estadio Que me ha llamado la atención Si lo encuentro Por alguna parte Estadio En las vallas Adidox Ponen Neke también En vez de Nike Ponen Neke En fin Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo aquí Jóvenes No está mal No está mal Estamos ahí O subimos Bajamos Subimos Bajamos La confianza Del público Es completa Pero los directivos Yo no sé En qué están pensando Porque hemos ganado Bastante dinero Nos hemos hecho así Ventas Y nos estamos manteniendo Teniendo presente Que empezamos Con solamente Medio millón de euros Tú fíjate Y vamos a terminar Muy bien la temporada Vamos a terminar Con un millón y medio Como mínimo Como mínimo Eso está claro En fin Nos quedan Muchas jornadas Pónganse grandes Jóvenes Y en el siguiente bloque De partidas Si va todo bien En el siguiente bloque De partidas Finalizaremos la temporada Intentaré buscar Menos jugadores Porque ya creo Que ya tengo bastantes Sobre todo De dos años Jugadores de dos años Que tienen contras De dos años Y que para el siguiente Temporada Ya le podremos Hacer un Ya le podremos Ofrecer contrato Y eso será Como digo En el siguiente Coloque de partidas Pues gracias Jóvenes Por vuestra visualización Por vuestra paciencia Por vuestro apoyo Y nos vemos En más series Y más vídeos En vuestro canal Juegos perdidos Gracias por creer Juegos perdidos Hasta más ver Juegos perdidos Juegos perdidos Juegos perdidos